es importante atender a nuestras mascotas porque ellas dependen de nosotros así que por muy interesados que estemos en lo que estamos haciendo hay que darles la atención que necesitan aparte se lo merecen ellos siempre están para nosotros así que nosotros tenemos que ser igual con ellos no veo más nada acá no veo más nada acá ahora vamos a tratar de encontrar el camino de vuelta